Violeta Velásquez, quien fue detenida en Marcovia por elementos del Adipanco por el delito de tráfico ilícito de drogas, dijo que ella no se dedica a la venta de este producto. Además, cuestionó dónde están los 15.000 empiras que, según ella, le llevaron y que los había sacado de la cuenta de su mamá. Sí, pero bueno, son cosas que le pasan a uno por, ojo, sinvergüenzas, que no se tocan el corazón para hacerle daño a las otras personas. Pero bueno, Dios se va a encargar de ellos porque también me robaron un dinero y ese no lo pusieron de evidencia. ¿Cuánto tenías? Tenía 15.000 empiras, que era que iba a sacar un mototaxi y me lo agarraron porque yo lo tenía en una maleta de ropa, que tenía la maleta de mi mamá. Entonces, de ahí me sacaron el dinero y me lo agarraron. ¿Y ese te lo harían enviando tu familia? Mi mamá, mi mamá, sí. Tengo pruebas, tengo pruebas de ese dinero que yo lo saqué, no, que yo lo saqué de la cuenta de mi mamá. Sí. Tengo... ¿Y apoyándote para que tuvieras tu propio mototaxi? Sí, apoyándome para que yo tenga mi propio mototaxi, que venga otra gente a robarle a uno, no es justo, ¿me entiendes? Porque también me robaron un teléfono y tampoco no lo pusieron de evidencia, el teléfono que me robaron. ¿Qué tipo de teléfono? Es un A11. Sí. Pero bueno, no apareció ni el dinero, ni el teléfono en las evidencias, solo me pusieron la droga que ellos mismos me la pusieron, que fue un chaparro el que me la puso. Sí, que incluso aquí andaba él, de seguro, declarando y yo lo vi, pues. Entonces... ¿Fue a tu casa que llegaste? Sí, a mi casa. Fue como a las 12 y 40 del mediodía. Sí, yo estaba enferma, estaba con calentura cuando ellos llegaron. Más bien me asustaron porque escuché, pues, como que estaban bajando algo como sacos como de maíz, algo así, escuché yo y me asusté. Entonces ellos, sí, yo estaba sola. De repente ellos llegaron y ahí fue donde ellos empezaron a escurcar todo. Y lo raro que yo hago es que cuando ellos me piden la identidad y me piden el teléfono, uno de ellos le dijo no, le dijo, la muchacha está limpia. Y no tiene tampoco llamadas, le dijo, ilícitas. Y no tiene llamadas tampoco, le dijo, sí, me lo revisaron. No, no, me lo arrebataron. ¿Y lo tenías casado? Sí, me lo arrebataron. Entonces ellos me... ¿Hacieron de copiar? Sí, entonces ahí ellos estuvieron escurcando y no me encontraron nada. Entonces ya ellos venían, fue cuando ese chaparro, el que salió de aquí, fue él el que se regresó y me dijo, vení, me dijo, ya mire yo cuando él se estaba sacando la cosa de aquí adentro del chaleco y ya mire yo que estaba ahí en un zapato. Sí, andaba en una bolsa color naranja y un... como en papel aluminio. Por su parte, la abogada Delmis Ordóñez solicitó medidas distintas a la prisión preventiva ya que explicó que la supuesta droga que le encontraron a su representada no era de trascendencia. De virtuar, los cargos hechos en contra de la señora que fue detenida, ya que usted menciona el nombre, pero debido a que el dictamen toxicológico arroja una cantidad de droga que es menor, que es de baja cantidad, o sea, no es, como le digo, bastante la droga decomisada, de trascendencia, de importancia y que no causa tanto daño a la salud. Entonces le solicitamos medidas distintas en las cuales el juez, diciendo que ella nunca ha sido detenida también, que es una persona que primera vez que cae por este delito, entonces le dieron medidas distintas a la prisión, a la detención judicial. Violeta también dijo que no tiene necesidad de vender droga porque cuenta con el apoyo de sus familiares, quienes radican en Estados Unidos. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.